Sonificación y normación Lo que vamos a hacer en esta sesión es llegar del mapa 2 desde el anexo 1 al mapa 3 Nuestro producto final de esta sesión es el mapa 3 que es un mapa que tiene pintadas áreas del ciberio Tiene pintadas zonas sobre el análisis de la vegetación Este es el producto final de esta sesión Y lo que les voy a plantear es lo que tiene el anexo 3 Pero yo solamente voy a plantearles hoy las normas generales de manera Vamos a recordar de la conferencia, la primera conferencia esta mañana Que los actores son las autoridades, que incluyen al área del municipio Y los usuarios o visitantes, que incluyen a pescadores, visitantes locales y turistas Y vamos a recordar las premisas importantes Uno, para los usuarios, interiguanas es un área pro de legislaje Que es un disco toda la legislación que está allí Y las autoridades cuando tomen sus decisiones tienen que acordarse que este ha sido un centro de descanso para los pescadores y de refugio de mal tiempo Hay tres principios de zonificación básicos, según lo dice N El primer principio se refiere a hábitats sensibles Estos deben ser protegidos de actividades restrictivas Entonces vamos a ver que son hábitats sensibles Bien, entre los hábitats sensibles tenemos que todo sitio que sirva a una especie comercial endémica Que significa que solo existe en ese sitio O una especie de manejo especial, una especie en peligro de extinción Debe ser protegido Tienes dos sitios son de reproducción, sitios de alineamiento, sitios de alimentación O, primero, de juveniles ¿Quiénes diríamos que son los juveniles que habitan el coral de importancia comercial? Parco amarillo ¿Verdad? Entonces, dale entero Entonces, aquí tenemos nuestro mapa Que es nuestro mapa 2 Bien Lo primero que vamos a hacer es marcar en rojo, sitio sensibles ¿Vale? Los primeros sitios sensibles que tenemos identificados son los arrecifes de coral Hábitat crítico para parco amarillo Hábitat de alimentación de tortugas marinas Especies en peligro de extinción Bla, 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 bla Todo lo demás, ¿verdad? Importancia científica Va a pintarlo de rojo Bien Seguimos Sitios de alineamiento de iguanas negras En donde vamos a identificar uno Vamos a mostrar un ejemplo Que es en un punto ahí cerca de la bajada de la playita Pintamos un círculo rojo Seguimos Y sitio de alineamiento de tijeretas Y hay varios puntos clave en la isla Pero ya aquí Según un momento que dije Ey, aguanta Si seguimos Si seguimos poniendo el punto rojo Vamos poniendo un solo parche de rojo Y ya Cerramos toda protección Y esa no es la idea Estaremos cumpliendo con un solo objetivo De las áreas protegidas Que dijimos de esta manera Que son varias ¿Vale? Entonces Ahora Pon la flecha arriba del verde El cuadrito verde ¿Verdad? Entonces Vamos a dejar nuestro mapa Así por el momento ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces Vamos a regresar Nuestro principio de sonificación Y ahora vamos a identificar Los usos intensivos Estos usos tienen que restringirse A áreas Que soporten dicho uso Clic en el cuadrito naranja Por favor Apenas un poquito más en el mapa Tenemos que recordar Que hoy Que me hicieron Más lo siento Bien Vámonos a este Usos intensivos Ejemplo de uso intensivo Áreas con altas concentraciones De visitantes ¿Ok? Por ejemplo La playa Ciliar Que es donde llega Todo el mundo ¿Vale? Actividades de extracción Intensa Pesca Cacería Extracción de arena Otros minerales Muchas de estas Les recuerdo Que son Actividades no permitidas Dentro de áreas protegidas Pero vamos a tratar De lidiar Con algunas de ellas ¿Ok? Entonces Vamos a Aquí tenemos nuestro mapa ¿Verdad? Así estábamos en antes Aquí quedamos en antes ¿Verdad? Con las zonas críticas Bien Vamos a comenzar A identificar Los sitios Donde encontramos Usos intensivos El área Donde la gente Acampa ¿Dale? Y el área De almuerzos Están todos aquí Sobre la playita La playa Cibial ¿Dale? La natación Se da En las dos playas Aquí ponemos un icono En ambos sitios Sobre la plataforma De cuidar Principalmente Porque cuando va La marea Uno se baña En esta zona ¿Dale? Caminata Y la caminata Generalmente Está asociada A cacería Cuando digo cacería Cuando digo cacería No me estoy refiriendo Al man que va a poner Una escopeta Y ¡Pah! Y yo con una tijereta No Yo estoy refiriendo A los que van A mariquear A recoger Chimibes A recoger caracoles A recoger Cangrejos A cacería A iguanas ¿Verdad? Para llevar Para su casa Para hacer Con un adobito Una maica ¿Veis? Llevándolos Para la isla Lugares Donde hemos encontrado Basura Asociado A prácticamente Todos los senderos A recifes de coral La playa Todo alrededor De los ranchos El sendero al faro Uno de los más sucios Ya estamos encontrando Basura En el sendero Que se va a interpretar ¿No? Entonces tenemos Nuestros tantuchitos Que identifican La basura Luego tenemos Botes O teníamos Botes navegando Por cualquier lugar Mezclado Con la gente Que nadaba Con la gente Que hacía Loque Que a mi una vez Casi me pasan Por encima Por un bote ¿Vale? ¿No? Alponeo Se está dando En todos los sitios Sobre el coral Fuera del coral En las rocas Submergidas ¿Verdad? Todo alrededor De la isla Y por acá Podemos seguir Poniendo Pechitas Luego teníamos Anclaje Se estaba anclando Prácticamente Todo alrededor De la isla Incluso los botes De buceo Deportivo Como no había Infraestructura Estaban obligados Echar ancla En áreas coralinas Para poder hacer Sus descensos ¿Ok? Luego viene la colecta Vamos a llevarnos Un coralito Para la casa Vamos a llevarnos Arena Para la casa O sea En la planta Liguana O con ¿Verdad? A todos los lados Donde se podía La gente se llevaba Y por supuesto Pesca Y aquí incluyo Pesca deportiva Troleo Pesca Y pesca deportiva De fondo Porque los pescadores Artesanales No pescan Sobre los arrecifes De coraje ¿Ok? Esa parte No es No hay peces Que valga la pena Para exportación Entonces Todos hay con anzuelitos Representa lugares Donde se trolea O donde se anclan Para pescar juntos Los deportivos Los que vienen De la tabla De chistrés De pedacitos ¿Verdad? Nos anclaman Y pescamos ¿Verdad? Y luego tenemos Los sitios Donde hemos encontrado Trasmayos Esa telaraña Representa los sitios Donde hemos encontrado Trasmayos El último bolichero Que se hundió El pan nuestro Se hundió aquí En el borde Del área protegida Pero todo su arrastre Se veía a lo largo De toda esta pared Y todo esto estaba Ahí en estas redes Cuando nosotros Nos visitamos Después que la avianza Escapa Que eso cuando Conocíamos a Carlos Que nos conocemos Juego de la agua Porque nos presentamos Estaba uno Estaba en el plato En el plato En el plato En el plato Y en el plato Ya parado Nos conocemos Para llevar Entonces ¿Qué les parece Este mapa? ¿Cómo definirían? ¿Cómo lo ven? ¿Les parece bien? ¿De verdad? ¿No les parece bien? ¿Qué tiene de malo? ¿No? ¿Qué tiene de malo? ¿No? ¿Qué dice? ¿No? 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 ¿Desorden Significa lo mismo? Ya que esta vaina Es un desorden Entonces ¿Qué es lo que hacemos Con un plan de manejo? Ordenar Ese es el objetivo Del plan de manejo Vamos a tratar De complacer A todos Con la mayoría De los usuarios Pero vamos a tratar De ordenar ¿Ok? ¿Vale? Bien Vamos a regresar ahora ¿Verdad que estoy metiendo De los dedos malos Con un sensible? No lo tengo Él ya no consiguió ¡Ah! Entonces ahora ¿Qué ahora? Era el conflicto Y el tercer Ah, es el derecho Es que El que tiene excusa Es este Este es por trabajo Las actividades incompatibles El tercer principio De sonificación Actividades incompatibles Tienen que estar separadas Para evitar conflictos Esto Vamos para atrás Actividades incompatibles Bien ¿Qué son actividades incompatibles? Dale Ejemplo de actividades incompatibles Peca con cuerda Donde se peca con cuerda No puede haber trasmaño Estos son dos actividades Que no se llevan Una con otra Entonces la última ley Que ustedes tienen En su En su Anexo 3 Es Un decreto De la gobernación Un acuerdo Con los municipios Desde Pedací Hasta Búcalo En el que se prohíben Los trasmayos En las aguas distritales Desde Pedací Hasta Búcalo Esto significa Que en toda esa De la gobernación de cuota No se puede usar trasmaño Por ley Tenemos una ley Que sustenta Observación Donde queremos Llevar a la gente A la iguana No podemos Sacar la iguana Entonces si queremos Dejar que la gente Decida con la cacería La iguana Vamos a tener que poner cuota Porque ya no somos Las 30 personas Que visitaban la iguana En los años 60 Ya están entrando iguana Más de 200 personas Por día En un día Y si cada una Se lleva una iguana Entonces no va a haber Iguana que mostrarle a la gente Entonces Si ellos van a sacar iguana Que lo hagan en áreas Donde no Vamos a llevar turistas Y vamos a poner cuota ¿Ok? Entonces Donde hacemos museos Especialmente Para fotografía y filmación No puede haber Ni pesca Ni transmario Ni arponeo Ni moto acuática Ni tránsito masivo De botes ni esquina ¿Por qué todo esto? Mañana cuando estemos En el agua Pongan atención En el ruido Que hace un motor O un bote El bote va a pasar Allá afuera Entonces lo van a ir Concentrar al agua Esto a los peces Lo vuelve el agua Y los van a ver Que se esconden Cuando el bote Entra a buscarlo Que no El capitán entre Van a ver que Debajo usted No va a quedar un mercado Entonces Si nosotros Queremos traer Equipos de filmación Que según la ley Tienen que pagar Hasta 500 1500 dólares Por día De filmación Ese sitio Nosotros tenemos Que garantizar Que yo no me paro Con la cámara Por ejemplo El pescado no Venimos a dormir Para poder cobrar Esa plata Porque si no Nosotros la podemos Cobrar ¿Verdad? Y esa plata Podría ayudar Al mantenimiento De toda esa estructura Que hemos presentado ¿No? Entonces Pampón puede haber Escal Y puede haber Transmayo Entonces Tenemos que Definir Esas áreas Donde hay natación Donde hay natación Donde hay gente Nadando No puede haber Ni motos acuáticas Ni movimiento De botes ¿Ustedes han visto El daño Que produce una propela? ¿Han visto una pierna En realidad En una propela? ¿Cómo queda? ¿Sí? ¿Sí la han visto? ¿Sí? No 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 es una manatía En fotos Una propela Produce un daño En una pierna Que podría tener Un daño ¿Ok? Entonces Hasta ahora No se ha dado Ni un solo accidente Que sea Adiós Pero se podría ¿Verdad? Y donde hay Fritmo de playa No puede haber Transcción de arena ¿Verdad? Se puede haber Contrido una cámara Y si le acaban En el ideal de cámara Imagina el bajadero Un área Entonces Esa playa Se va a tener Que cerrar En esta acción ¿Ok? Vamos Bien No regresamos Dale Seguimos Porque a todo el mundo Le cae un rayo Entonces Dijimos que la normativa Establece las reglas Del juego Y la zonificación Lo que hace es que Trazamos rayas Sobre la foto aérea ¿Verdad? Vamos a trazar rayas Sobre el banco Vamos a decir Esta área Se prueba A hacer tal cosa Y en esta área Se permite eso ¿Ok? Básicamente eso ¿Ok? Bien Entonces Norma general La investigación Tiene que contar Con permiso de ANAM Porque eso es lo que dice La ley Yo no puedo investigar Si yo no pido Todos los años Renúvelo Mi permiso de investigación Que me cuesta 30 dólares Y yo todos los años Tengo que entregar Un informe de ANAM Que hice Acá me lo renueve Si no no me lo renuevo Estas son las reglas Del juego Y todos los que quieran Haciendo el día Si nos tarda TEN que cumplir con esto Sigue ¿Qué sucede si yo como guía turístico de caché, vainas y bifiosas? Buen técnico, permito que cada uno de ustedes, yo mañana agarro, le tengo más salabia y le he hecho más su speech de cada vaina. Yo no lo he visto a usted que le he dado más su protección, porque se fuma. Pero si tienes algún invitado que fume, esta vaina es mazo, se me sedo. Esta vaina es el espina de un sábado y un pez vela. Como vimos, la humana tiene un pescador aquí y dice que si tú capturas un vela, lo vas a soltar, yo sí, vamos a sacarlo. Esto coge moto, llévate el pan. Esta es una madre perna. Un grano de arena se deposita aquí. Y poco a poco el nácar lo va cubriendo. Lo va cubriendo y va formando una perna. A principios de siglo, para no era la mayor exportadora de las pernas del mundo, de los siglos. La perla que está en las coronas de la reina de Inglaterra, la perla más grande del mundo, salió de la exportadora. Mi abuelita me decía que cuando no había una bruja de esas, es como un modelo de confronto. En esta vaina en la sien y los jalan las camisas. Pero hoy esta concha ya sea en el sábado. ¿Qué pasa? 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 Lechuga del Caribe. Esta vaina, mira, sí, parece un lechugón, ¿verdad? Pero usted no puede hacer ensalada. ¿Qué pasa? Las conchas como los corales, cuando crecen generan bandas y cada una de esas con una historia, así como los corales. Entonces, aquí tú puedes contar cuántos años tiene la concha contando las bandas. Llévatela para casa para que la conches no calma. Este coralito que viene del Caribe no parece lechuga, es que lo llaman dedos. Y al final de los dedos se me ronca, ese es bien grandote. Llévate esta bandas. A diferencia de ese lechuga, parece un cerebro. Qué triste, parece un cerebro comparado con el anterior, ¿verdad? Llévate esta bandas. No sé. Un colo. Todo el mundo le tiene miedo a los tiburones, a las morenas, a las mantas, a las arañas. Y esta bandas ha matado a gente. Esta pendejada de animalitos. Esta pendejada de animalitos come otros corales, otros caracoles. Tiene un tardo y come peces también. Tiene un tardo que es como un paladro. Un brazo y el brazo y el brazo y el brazo. Después saca otro tentáculo que tiene un arpón. Inyecta una toxina tan rápida que mata a un pez en fracción de seguridad. Y al otro caracol lo mata. Entonces, por ese hueco, después que lo mató, saca su estómago y lo voltea adentro del otro caracol y se lo come adentro de su propio concha. O sea, ahí la suena como un móvil y dicen, ¡entrame! ¿Verdad? El libro va a salir, le pegaba la gente a la cara y ¡plum! Se lo comía por dentro. Este animalito va a traer. Llévate a traer. Chicas, teníamos la iguana, pero ya yo regalé todo lo que había en la isla y ya no tengo ningún cuento que echar. Entonces, ustedes se van a ir tan bravos conmigo, que a todo el que se cuente les van a decir, ¡Ni vayan igual a que allá no hay un carajo! ¡Qué verdad que a todos me han regalado así! No se pueden llevar nada para casa. ¡Devuelvan todo eso para allá! Ok, entonces no podemos ser el guía regalón. ¿No? ¿No? No se pueden llevar nada para casa. No se pueden llevar nada para casa. Así que mañana acuérdense que ni el pupú de los pescadores se pueden llevar para casa. ¿Mmm? ¿Lleguimos? Bien. Prohibición de extracción de peces para pecer a menos que tengan un permiso especial de alambre. Hay una legislación que lo prohíbe de recesión marina. Entonces, llévense sólo fotografías. Déjenos sólo burbujas. Jeff vende unas camaritas submarinas sencillitas, desechables, baratas, y les cargaron una foto por cualquier cosa que se quieran llevar. ¿Ok? Los otros grupos compraron una cámara entre varios, se tomaron la foto, se revelaron y cada uno sacó las copias que quería, que salió más barato. ¿Ok? Propaganda para puso a suero ahí. Todo bien. Permitir la utilización de leña para cocinar y utilizar preferiblemente lo que se ha acumulado en la playa, ¿verdad? Pero se prohíbe cualquier extracción de madera por construcción. La isla no va a aguantar una extracción de este tipo. Se proporciona en madera para cocinar. Entonces, se tiene que prohibir toda la cacería de especies en peligro de extensión o especies de importancia jurídica. Y por desgracia, tenemos que prohibir el ingreso de mascotas. ¿Por qué? Un perro y un gato, a pesar de ser animales domésticos, en su instinto natural son depredadores. Y ellos, con el solo jugar con carne, se pueden aprovechar. ¿Verdad? Y solo con el instinto mutuo. Entonces, un ejemplo que les voy a poner es el sendero de plantación en el área del canal. Dale, y separe el dedo porque el solito va a pasar. En el sendero de plantación uno puede ver una cantidad de ranas impresionante. Y si nosotros introducimos un perro o un gato en esta zona y no lo tenemos bajo control, puede acabar con animalitos que están en peligro de extinción y que tal vez les parece una pendeja berrana, pero a los turistas y extranjeros les encanta ver esta pendeja berrana. ¿Ok? Pagan, 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 Esta morena la poniéramos para hacerse una correa, el resto lo botamos al lado. Entonces, queremos la morena para hacer correa o para atrás de turistas que la vean. Es una decisión que hay que tomar. Entonces, dentro del área de coralina hay peces de mar abierto que sí son importantes a nivel comercial, pero en el arrecife de coral debemos mantenerlo como un santuario porque ese pez va a salir y no va a poder pesca afuera. Mientras estén en el arrecife, machiño. Estoy tocando machiño. No me pezco. ¿Ve? Entonces, en cuanto a pesca, permitir pesca con anzuelo, no palandre. El palandre es una línea con cien, trescientos, quinientos, hasta diez mil anzuelos. Y estamos sacando de fondo. Jeff y Manu han sacado palandres de fondo de más de cinco mil anzuelos. Palandres enredados que siguen matando peces por año. Y ya prácticamente no hay un solo ciclo en iguana en el que uno recorra sin ver una línea de pesca. De por sí, cuando el mando le estaba hablando con balas morenas, me hicieron un olvido llamarle la atención que había una línea de pesca debajo de la línea donde estaba la morena de fondo. Bien. Recordémonos. Se tienen que prohibir los trasmayos. Están prohibidos ahí en su legislación. Esto es un viveo del pardo amarillo. Y el pardo amarillo está sosteniendo a más de cinco mil personas, solo en pedacil, sin contar maya de o clima. ¿Ok? Pesca deportiva hay que fomentar el método de captura y liberación y hay que establecer cuotas, igual que con arponeo. Con arponeo deportivo, porque aquí en Pedacil hay buzos comerciales. Ellos se les debe permitir pescar con arpón fuera de las áreas coralinas que pueden extraer para su venta. Pero es mentira. Y yo creo que me parece tonto de parte de los dueños o de los capitanes de bote que pagan 30 dólares, se ganan 30 dólares un día y traen arponear a personas que en Panamá vienen en una 4x4 que valen 50 mil dólares y se llevan 800 libras de bohala a su casa. ¿Quién hace eso? ¿Qué hacen con 800 libras de bohala en su casa? ¿Las van a vender? ¿Están vendiendo algo que lo podría vender? ¿Para gente que tiene plata y no hace eso? Porque se están muriendo de hambre. Lo hace por deporte y venden. No puede ser. Esa parte no puede ser. Reparación. No puede ser. Únicamente las reparaciones esenciales para llegar al puerto de Mensabe. Está 23 kilómetros al norte, eso no es nada. Pero mantenimiento que se vaya al puerto de Mensabe. Existen sitios, por ejemplo, donde encontremos un rector arqueológico que temporalmente se van a tener que centrar al público hasta que los arqueólogos extraigan eso y pueden crear una institución, ¿verdad? Y luego se vuelve a abrir. Y, por supuesto, no bebidas públicas, ¿verdad? Nos podemos comer un par de cervezas, pero no humanos ahí en el país. Antes de construir cualquier infraestructura, la ley dice que se tiene que realizar un estudio de impacto ambiental. Y el único con la autoridad para definir si el estudio no se realiza o no, es la autoridad de los estudios del ambiente. Nadie más. Ejemplo de construcción amigable. Todas las construcciones tienen que estar acorde con el ambiente. En Inguana no podemos construir un hotel de cuatro pisos. No hay agua. De por sí, no podemos poner un centro de buceo en Inguana porque el equipo de buceo apenas sale del agua y hay que lavarlo porque lo vamos a lavar. Si no hay agua, entonces todo tiene que estar con el entorno. Y un ejemplo es un hotel en Inna Firme, que todas las cabañas fueron prefabricadas y no se calaron árboles. Lo esencial para ubicar las cabañas. Aquí en Panamá hay un objeto de construcciones aparte, que después la gente siembra. Y todo ese pango. Y ellos aquí abajo tienen los arrecifes de coral y este hotel vende. En lo que tú vas del lobby en un carrito de golf a tu habitación, tú vas a camón en medio del bosque. Y tú vas a bucear el arrecifo de coral enfrente. Y tú estás detrás. Perfecto. Erosión de senderos. Hasta hace poco yo pensé que este no era un problema ni buena porque era esa tata tan seca que yo no había observado erosión significativa en el sendero. Sin embargo, con todo lo que tuvieron fue un mayor en noviembre. Durante el recorrido de los senderos con los grupos nos dimos cuenta que estaba en la tata franvacal como el sendero del chat. Te pongo esta foto. Y todo este lodo está yendo hacia los corales. Que fueron las tomas que yo no había visto. El barro colorado, un uso intensivo de un sendero, produce en menos de una década un cambio total en dicho sendero. Erosión masiva. El sendero se va ensanchando porque los árboles se van desmoronando y cada vez más ancho. Entonces lo que se hace es darle descanso al sendero y ubicar a los puristas en otros. Y van derrotando los senderos. ¿Ok? Lo que mencionamos anteriormente detrás de los rachos tenemos toda esta línea. Y hay que aplicar medidas de control de erosión en el sendero del guano. Una de las ideas es colocar bloques como en el sendero del chat. Pasaderas de cemento con barro colgado. Alimentar animales. Aquí de nuevo el guía tiene que saber que se puede alimentar o que llaman. Esto es el agua que muestra. Y este la llaman la isla de los monos. Un operador de turismo llevó estos monos a la isla para su turista. El cerró y dejó a los monos a la isla. Pero los monos coño que uno los lleva. Usted vea que son monos comiendo chicharrón picante. Y el baile a la isla. ¿No? Y el sanduí dejamos con queso. Que la escova se lo come. Pero si tú llevas a un niño que empieza con la mente. Te doy, te doy, te doy, te doy, te doy. En esta noche hay siete pedacitos. Se puede ir para los carnavales. Acaba de pasar la fiesta de Santa Catalina. Tenemos la fiesta de Guarares de la Memorara. Tenemos, ¡uh! Aquí en la provincia de Circo y nos quedamos con la carga aquí. No llevar grabadoras ni radio. Ni los cangrejos, ni los pescados, ni las iguanas bailan, ni el reggae, ni el típico, ni el merengue, ni nada de esa vaina. Al contrario. Se van. Contesta mi brazo. Entonces eso de parar una lancha y poner radio pa' oírlo en el rancho. No se puede. Porque estamos tratando de ver las tijeretas al otro lado y le estamos oyendo la bulla del radio. Si guardan así el pichita y decimos, ¡uh! No, 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 no. ¿Ok? Entonces hay que prohibir los aparatos de música. La contaminación con químicos o con crema de sol todavía no es un problema en este sitio porque no hemos llegado a cantidades de turistas que produzcan suficiente crema para evitar los corales. Pero ya hay sitios en el Caribe donde se prohíbe la utilización de crema o se limita la utilización de crema. ¿Ustedes han visto lo que pasa cuando ustedes se meten al lado y dicen entonces uno de ese otro? ¿Ustedes han visto el lado y lo veron ustedes? De forma como hace una situación de carpeta bien chévere, pues me irrita el corazón. ¿Ok? ¿Ustedes mañana pueden llevarlo? Por favor, llévenla. No se me chamuquen. Que Yolanda ponga que yo no he chamuscado. Porque Marco dijo que no se llevara el corazón. Lleva en la mañana porque todavía nosotros no tenemos este problema. ¿Ok? Entonces, toda construcción, servicio higiénico donde se mueva agua residual o agua que pasa por una pluma, incluso para la base de la mano, tiene que ser tratada. Las instalaciones de Rijuan ahora cuentan con servicio higiénico y tanque cero. ¿Ok? Que es un sistema alcoholístico, pero es lo que podemos usar porque son muy pocos locales. Y lo otro es no anclar. Usar las ollas. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a que todos se levanten y vamos a irnos allá al extremo del salón porque vamos a jugar otro circuito. Ok, así vamos a participar todos. Así que ahora todos se van a levantar. Aquí no se va a salvar. ¿Qué huevo? Paso baile de lo que estamos hablando. Estamos expresando sin pena. Calentarle no de la pena. Comer. Sientan el ritmo de la corriente fresca. ¿Qué pasa? Y comemos un plato. Huevo. Viene la mamita. Huevo. Huevo. Bien. Estamos comiendo las copales de buen plato. Ustedes están felices ahí comiendo plato. Yo. Digo yo soy el malo de la película. Pero como yo no les quiero romper la cabeza. No traje una película. Entonces lo que traje. El ancla va a ser una pelota. De voleibol. De las pelotas. Que usábamos en topper para libre. Que Yolanda se ganó el trofeo y ya nos lo quitó. Ayer es mucho bien. ¿Verdad? No. Y entonces yo vengo conmigo de hueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee. Aquí está bueno. Vamos a echar la. Claro. Ya comiendo. Y al que toque la pelota se va a morir porque lo. Está. ¿Verdad? Entonces. La muerte se va a indicar agachándose. Al que toque la pelota se van a agachar. Ok. Tira por delante. Ya. Ya. No agarró bien esa baile. El polar no se puede mover. El polar no se puede mover. El polar no se puede mover. El polar está afiro y la ve con el di. Oye, 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 oye. Cataculando. Así que no chispe la pelota. Y aquí viene. Yuuu. Yuuu. Entonces actualmente tocó la pelota. Agachense. Bueno. No agarró. No agarró bien. Tira la pelota. No agarró bien. Tira la pelota. No agarró bien. No agarró bien. ¡Tambú! 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 ¿Qué pasó aquí? Pare. ¿Qué pasó aquí? Se murieron. Ajá. Se murieron. ¿Pero qué hay? Eh. Ahí se puso. De desnivel. De desnivel. Hay un, se lo 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 lo. Hay un hueco en el arricirre. ¿Ok? La historia no termina aquí. Porque después que quedó este hueco, las corrientes van entrando van entrando y van debilitando todas las colonias que están alrededor entonces yo soy la corriente y cuando yo entro al que yo toque se va a desmoronar y se va a caer ok, agáchense lo que toqué se desmoronaron y se cayeron, ¿qué pasó? ¿qué pasó? el hueco se agrandó y a medida que va pasando el tiempo la corriente va a entrar y se va a seguir desmoronando ok, entonces la historia no terminó en esa angla que cayó y desbarató 4 o 6 colonias el proceso sigue y mañana van a haber grietas en el arrecife van a haber piezas de coral caídas grandes piezas, no te olores chiquitas grandes piezas de coral en el suelo déjenme un aplauso a él por la gente que me ha dado todo este tipo de cosas ¿vale? bien como dijimos la caminata y el anclaje va produciendo ven el fondo aquí el fondo estaba todo a este nivel un ancla produjo una grieta y poco a poco todo esto es un fragmento que acaban de caer que se están cayendo que la corriente nos va a hacer un bando ¿vale? entonces evitar caminar ¿vale? jugamos un poco adelante ¿ah? bien para prevenir esto porque esto es el principal problema del que el bioluelo del arrecife nosotros instalamos unos postes nosotros instalamos unos postes en los dos extremos de la entrada a la playa y escogimos los dos extremos porque estos son los puntos más profundos ¿se acuerdan? que dije que la recife es una plataforma la laguna está toda la misma cuando un día se levanta una cresta ¿verdad? bueno estas dos secciones de aquí son un poquito más profundos que el resto de la cresta que está aquí entonces esto le facilita a los botes con marea baja poder entrar pero llega una marea en la que los botes no pueden entrar mañana no se va a dar ese caso porque tenemos una marea muy muy regular y vamos a poder entrar y salir a cualquier hora pero muy despacio ¿verdad? entonces si hay que arrastrar un bote que se baje uno y arrastre el bote dentro de esos canales porque así evitamos deteriorar toda la plataforma ¿ok? solamente dentro de los canales bien esta es una foto aérea y aquí están los tres postes del extremo sur y el poste del extremo norte con pollas no alcanzamos a poner los postes porque la marea nos ganó la carrera entonces colocamos boyas en estos extremos ¿ok? y todo esto aquí son boyas que colocamos para amarrar los botes y evitar echar al caso del coral y estas boyas además no sirven como guía si uno entra por este sector navega hacia el arrecife y luego bordea por la playa manteniéndose fuera del coral y por fuera de la joya o por dentro según si hay bote amarrado o no pero la idea es que todo este sector del arrecife no haya un solo bote navegando a menos que sea un bote que vaya a coger un buzo como mañana va a ser el bote que entre cuando estemos en la laguna solamente va a haber un bote con nosotros para evitar que haya muchos botes en esta zona una vez que salgamos van a estar todos los botes con nosotros acá afuera ¿ok? entonces esta es la cresta estos planos que ven aquí es todo eso que se mueve porque siempre se pone o casi siempre este aquí es el talo aquí cae y todo esto que ven aquí es la base que es fondo de arena y aquí están todas esas colonias masivas y donde firmé al pez no lo comiendo fue aquí en este punto ¿ok? esta sería la manera de entrar y salir del área aquí ven una rita de este poste con esta boya ¿ok? aquí está la playa entonces uno entra pegado al poste y la boya ¿ok? seguimos afuera pusimos cuatro boyas grandes para que se amarren botes grandes hora y media o cuarenta minutos después de haber puesto las cuatro boyas llegó un peyer italiano por casualidad y se amarró de las boyas llegó inmediatamente vio la boyas y se percató que se podía amarrar no hubo ni que decirle ¿ok? eso es un buen marido bien esta fue la boya que la patrullera que manda detrás de acá y nos percatamos que ellos la jalaron porque si el fondo no hubiera aguantado el bote con la corriente todo el fondo aquí estaría arrastrado por delante que son diez tanques de noventa y cinco libras cada cubo amarrado con cadena eso forma como una araña entonces uno se suelta y el otro sigue agarrando todo el fondo estaba sano y los cubos deberían estar todos rayados porque eran cubos plásticos llenos de cemento los cubos no tienen ni rayón y eso es el indicio que nos da es que le metieron máquina lo levantaron y dijeron aquí está bien y lo de la boca es suavecito se lo llevaron para allá por acá no terminen la resina ok entonces esta boya vamos a tener que volver a traerla porque esto va a ser un trabajo grande porque sacando de 750 libras de fondo va a ser difícil para volver a traerla bien y colocamos boyas alrededor de la isla pequeña que son para los recorridos de buceo el lugar donde alimentamos la morena la primera morena fue aquí aquí hay dos colonias gigantes de pavones por aquí no vamos a pasar mañana uno se amarra esta boya baja por la línea de la boya y en menos de un minuto de recorrido aquí me parece que la corriente va en esta dirección ok nosotros mañana vamos a aprovechar esta corriente bien cuando uno se tira aquí con tanque el tanque le dura hasta esta boya o sea que el bote que lo dejó aquí se suelta después de los buzos van a dar y se amarra esta y aquí espera los buzos y ya eso está todo hablado cuadrado con jeff con mando con los que están haciendo bien buceos y ya conocen la metodología hacia el lado de acá del otro lado hay otra boya el que se tira aquí bucea con la corriente y el bote lo saca allá fuera del coral sin amarrarse porque el buceo de la corriente lo otro es no tocar mañana no toquen nada nosotros no le digamos toque ok acuérdense que el día se tiene que saber que tocar y que no tocar ok es que si yo le digo toque yo te doy toque pero no toque lo que bucea con tanque tiene que seguir también ciertas reglas y es flotabilidad ¿qué significa esto? cuando uno bucea con tanque lleva un chaleco este y uno lleva pesas uno le echa aire al chaleco para compensar el peso que lleva y coloca aire en el chaleco hasta que ni suba ni esté entrado por un que está moviendo que esté neutro eso se llama flotabilidad neutra y por supuesto no debe estar agarrándose de todo lo que cuente en el fondo ok ni arrastrar el equipo bien mañana por favor usen el salvabilidad todo el tiempo que esté mientras el bote esté con el negro no se quiten el de que la estamos llegando a la playa se quitan el salvabilidad no se lo quitan cuando se bajan del bote ok no antes acuérdense aquí ninguno de Leonardo DiCaprio que sale de los caritos a 6 grados de su fígado de temperatura el agua sin salvabilidad ok y luego es ¿cuánta gente aguanta el guano? no tenemos la menor idea de esta respuesta hemos contado hasta 300 de las personas escondidas por días fines de semana largos ¿cuánto aguanta? la impresión que a mí me ha dado viéndolo desde afuera es que la playa y el civilidad soporta más el presiento que se está pero no tengo la menor idea con el deporte yo no soy especialista en este tema así que yo prefiero no entrar en esto entonces tú debes entrar a alguien que sepa más sobre esto ¿verdad? ¿verdad? y por supuesto llévense la basura cada vez que visiten un área de la ciudad aquí hay mucha gente que dice que Anam tiene que mantener limpia la isla porque está por una rola de atrás ¿ustedes se acuerdan la foto que viene de Anam desde la playa con el agua? solo mantener esa playa limpia para Anam es un trabajo que con todo lugar aparte de la provincia de los Santos de Liguana todos los días le va a costar trabajo mantener esa playa limpia para que encima tengan que preocuparse de la que estamos llevando nosotros no cada vez que usted vayan a un área natural lleven su bolsa de basura y no hay excusa de que la bolsa de basura estorba porque yo toco los chapos que me veo y viene del antipris como todo cargo una bolsa de basura conmigo y no me ha estropeado el look así que mañana vamos a llevar bolsas de basura y por favor depositen la basura en las bolsas y asegúrense de que estas bolsas se monten a los botes que no se queden en la isla porque los cayotes las van a arreglar las van a esparcir y después le tocan también recoger la basura que regaló porque nosotros la dejamos ok y tampoco se puede quedar en la playa porque el municipio no recoge la basura en la playa esa basura tiene que venir a sacar y se tiene que depositar un cambio en pedacito ok así que a las personas que durante el primer coffee break tiraron la yuca en la puerta de atrás del sepate les voy a pedir que por favor antes de irse recojan toda esa yuca que tiraron allí porque se ve muy mal que en un taller de conservación como este hayan tirado la yuca teniendo un trastucho de basura a un metro de distancia y hayan tirado la yuca exactamente en frente de la puerta basura del sepate el primer taller en el que yo tengo que dar este regalo así que les voy a pedir por favor a los responsables que recojan esa yuca aunque nadie se le cuenta no les estoy pidiendo que den a la persona y que den a la persona pero por favor recojan ok y mañana por favor la basura en las bolsas ok o no llegó tarde a señal o sea acuérdense donde prefieren bañarse en esa playa o en esta que es la misma ok no debemos basura eso si no lo podemos traer pero lo traemos hasta la que no sea nuestra vamos a traer a la basura y aquí aplica el lema del inbe si la botas se nota ok este no es un carro con carro de esos juguetes que nos vamos pelando no esto es un carro compactador y esto es lo que genera la ciudad de Panamá en un día ok imagínense que esta basura no me recuerdo que estaría otra vez acá así que si la botas se nota esto está bien vamos vamos a ordenar ahora a terminar ahora que llegue a ese mapa comenzamos a ordenar eso es donde quedamos en el mapa ¿no? dale vamos a decir que nos llevamos la basura que encontremos mañana sea nuestra o no sea nuestra cada vez que vayamos un área natural después la va a ir y traer aunque no sea nuestra demos el ejemplo hay que querer a Panamá ahora que estamos en centena lo que queremos es limpiar las áreas naturales las calles de nuestra ciudad ¿ok? eliminamos todos esos tanques ¿ok? ¿la luz? vamos a ejecutar la prohibición de Transmayo y en esto Anam y Recursos Marinos tienen que trabajar en conjunto ¿ok? entonces si tenemos un mayor patrullaje más fondo para patrullaje que Saúl porque está montado en el poste para que la gente de los bolicheros la gente está ahí vamos a tener pino a rastreo a otro lado bien eliminamos los Transmayos esta sería la situación mundial ¿ok? siguiente que nadie se lleve nada para su casa de por ahí tome la vaina que se quede ahí y tome una foto entonces vamos a anistar todos esos los subvenientes que se están llevando ¿ok? dale bien vamos a regular el arponeo o no dije prohibir el arponeo dije regular el arponeo que sea fuera de los municipios entonces todas estas cosas que están en áreas de escolar vamos a sacarlas ¿verdad? y la pesca vamos a eliminar la pesca sobre el bache de escolar nos quedamos pescando en todas las otras áreas de la isla mantenemos las pescas porque los pescadores viven cobran 30 a 40 horas por un viaje de pesca pero se mantienen fuera del área de coralina ¿ok? y mantenemos todos esos rancolitos en la isla el siguiente es vamos a regular las caminatas limitarlas a los senderos que están abiertos y no es ser desbloque de gente caminando por todos lados y si van acompañados con un guía mejor porque ya tenemos guía 10 pedacitos y se pueden ganar la plata de guiarlo por esos senderos mantenemos caminatas controladas evitamos el anclaje usando las joyas que instalamos y por supuesto hay que cuidar las joyas entonces todos estos sitios donde antes se echaban antras para bucear para pescar y ese tipo de cosas ahora vamos a eliminar todas esas joyas ¿verdad? digo vamos a eliminar todas esas antras que vamos a usar y luego tenemos que los botes están navegando por toda la laguna en medio de la gente que hace snorkel en medio de la gente que hace snorkel se tiene que venir por los dos canales entonces ya los botes quedan separados de la gente que hace snorkel y nada mantenemos el snorkel y el buceo constante en todos los sitios de la isla siempre y cuando cumplan con las reglas que hemos visto anteriormente flotabilidad mempra no pisar el coral no llevarte nada para tu casa no tocar ¿verdad? este tipo de cosas mantenemos el snorkel porque esto es un buen ingreso para tu casa ¿vale? controlado mantenemos el área de acampar y el área de refrigerio o sea de comer y eso que aquí mismo en la playa de Cigar es la que más aguanta de toda la isla y mantenemos la natación en las dos playas ¿vale? bien entonces ahora ¿cómo se ve el mapa? un poquito más ordenado ¿o no? y mantenemos casi todas las actividades hemos prohibido cacería hemos prohibido llevarse todas las ballas para tu casa hemos prohibido la basura hemos prohibido los transmayos y el anclaje el resto porque esto son actividades destructivas el resto se mantienen algunos con regulación otros se han mantenido con regulación bien entonces de aquí elaboramos zonas y lo que hicimos es un mapa muy sencillo zonas de uso especial zonas más recientes de corral y sitios de adivinamiento de agua principalmente iguana y una zona de uso ecoturístico que está en todo el sector central y una zona de uso intensivo que se limita a la playa el Cidial y permitimos todo el sector norte aquí de la costa porque aquí se planea hacer un muelle en un futuro lo recomienda el plan de turismo ese muelle va a evitar que se camine sobre el corral una marea baja hacemos una linda pasarela porque aquí está levantada una marea preciosa ¿verdad? entonces ayudemos a conservar las áreas protegidas ¿ok? y ahora acordémonos estos son el vivero del pago amarillo electoral son el mayor atractivo jurídico del área que era así y todos los otros sitios son sitios pavolados son sitios donde podemos llevar turistas manilares playas son fuentes de medicina y un número de productos diarios y protegen las tierras de la erosión lo que quiero decir señores es que mañana vamos a dejar huellas pero vamos a tratar de hacerlo produciendo el menor impacto posible entonces ya los sitios de suficiente por hoy una 6.15 la tarde está un poquito atrasado y entonces vamos a proceder a hacer la prueba de valor antinual ya que me llenen respuestas si están de acuerdo o no con lo que les he propuesto a hacer esto quiero que en la encuesta son las dos últimas páginas del folder en la encuesta quiero que sean lo más honestos posibles si no están de acuerdo con algo digan que escriban todo lo que quieran de por qué no están de acuerdo ok si hay algo que les incomoda con toda confianza diganlos que queden sentar acá para que estén cómodos perfecto entonces vamos a darle 15-20 minutos para que terminen esto y no se vayan porque después vamos a hablar para cerrar antes de irnos vamos a escribir en detalle los objetivos y el recorrido de mañana ok lo que termina pueden poner un break a medida que termina ok le vamos a entregar los documentos a ocho aquí en la mesa principal cuando termine un poquito más para tener más espacio una vez que entremos nos vamos a dividir en grupos acuérdense de eso los que no saben nadar van a estar en grupos diferentes ok entonces los grupos se van a ir dividiendo pasando por el área a medida que vayan dominando el equipo vamos lo primero que vamos a ver es las manchitas blancas que se ven aquí en esta sección de la foto aquí se ven como manchitas blancas en esta sección esa es una sección de corales pizza y esto es lo primero que vamos a ver cuando entremos junto con todos los pescaditos que hay en esa zona ¿vale? luego vamos por grupos ¿ves la mancha azul aquí? ese hueco de bomba vamos a que cada grupo pase por encima de este hueco y después empiecen a distribuir a lo largo de la laguna cuando se sientan confiados con su equipo que estén cómodos entonces vamos a tenemos dos opciones o nadamos hasta afuera con la corriente o tomamos los botes los botes entran nos recogen y nos vamos a venir por el canal salimos acá y aquí nos vamos a lanzar acuérdense que de aquí aquí la oportunidad va a ser exacta exactamente la misma porque esa plataforma está plana ¿ok? no está no está bien bien de aquí aquí la profundidad va a ser la misma casi todo el coral está muerto y la mayor cantidad de los pececitos comienzan en este sector donde la profundidad va a ser al techo ¿ok? cuando ustedes estén con los salvavidas aunque se quieran mutir no se van a poder mutir aunque nosotros lo querramos mutir no lo vamos a poder mutir cuando mientras estén con un salvavidas van a estar siempre en la superficie generalmente recomendamos que los salvavidas usen al revés la parte que va en la espalda va en el pecho esto va a ser nos va a levantar fuera del agua y parte de su cuerpo incluso va a estar fuera del agua porque el salvavidas lo van a fumar hacia arriba muchas veces el salvavidas cuando está en esta posición tiene que encaramarse al cuello si se sentemos como entonces lo golpeamos y lo ponen normal como debe ser ¿ok? bien la corriente bien que va hacia allá entonces vamos a pasar vamos a empezar en esta olla vamos a pasar arriba de los hongos gigantes y vamos a seguir la trayecta luego vamos a alcanzar el área de recoblación de coral y esto vamos a hablar mañana en la isla esto fue un experimento que se hizo en Isla Iguana en Colombia en Costa Rica y en Las Perlas y que ganó el premio Rolex internacional en 1994 de aquí vamos a seguir y vamos a pasar por el área donde vimos el pendor comiendo sigue el chiste tal vez una gran panche de hongos que hay en este sector el que se sienta que aquí está muy profundo todo lo que tiene que hacer es nadar más hacia adentro va a estar sobre la cresta que está casi todo muerto pero va a seguir viendo usted ¿ok? y luego vamos a pasar por donde está la pabona de 500 años en este esos logran los dos de seguimiento ¿verdad? y de allí entonces vamos a seguir toda en una pared igual de bocilógura con un pescadito ¿verdad? dale ¿verdad? dale ¿verdad? ¿verdad?